Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver novedades que tendremos para este día 6 de mayo de 2021 hace más de una semana estuvimos viendo un poco las ofertas de la sección de cocina que podíamos comprar en la web online si vais a comprar ya sabéis que este lunes, día 3 de mayo, pues han salido ofertas de herramientas marca Parsai que tenéis vídeo en el canal y que estarán para el 13 de mayo si vais a comprar online, lo que os digo siempre, web de Berubi, acumulamos casas, siempre con PC y cookies activas vamos a ver la sección, artículos que estarán en tienda pero hay otros, otros catálogos que podemos comprar online al finalizar veréis uno de los catálogos, ya sabéis que hay distintos catálogos por zonas, que hay más de 600 tiendas del Lidl por tanto siempre debes ver para confirmar los artículos que estarán en tu tienda el día que vayas ya sabéis que el lunes han salido alguna mosquitera, que hemos tenido algunos artículos para planchar la ropa y que os enseñé algunos días atrás y horas atrás comenzamos, camisetas 3 colores, nos aparece en la página web de Lidl 2 de los 3 colores marca Esmara de la S a la L, 3 euros con 99 estas camisetas además de estas camisetas, pues tenemos estas otras que cuestan un euro menos de la S a la L, marca Esmara y entre los colores pues veis el blanco braguitas, en el caso de que queramos comprar alguna braguita tenemos algunas de tallas grandes en el caso de estas es de la XL a la XXL además están rebajadas casi 3 euros, 49% menos lo único que no están todos los colores está el color crema, el negro y el rojo en el caso de la talla XXL y en el caso de la talla XL el azul y el rojo nos cuesta dos bragas de talla grande pues 3 euros a 1,50 euros también nos vamos a encontrar con braguita moldeadora talla grande de la L que es una 46-48 a la 3XL que es una 58-60 ojo que no aparece como siempre os digo todos los colores en la 3XL el azul y el blanco, azul oscuro y blanco 4 euros nos costaría si seleccionamos otra de las tallas pues vemos que en esta sí que están los 3 una XL, los 3 colores en la talla 46-48 sin embargo veis que está el blanco y el fusia nos costaría 4 euros y luego tenemos sujetadores estos sujetadores estarán en tienda veis que online estarán el 6 de mayo no las podemos comprar online que su precio no llega a los 6 euros las copas de la 90B a la 100C marca Esmara y son de algodón orgánico y luego tenemos la posibilidad ha salido en la web online también próximos sujetadores que se podrán comprar este día 3 de mayo para dentro de unos días y lo que os comentaba en la sección de herramientas que han salido este lunes 3 de mayo aparecía en algún artículo dateprisa otros clientes están comprando y quedan pocas unidades la 90B parece que está agotada podemos comprar la 100B y la 100C pero en ambos casos solamente podríamos comprar el pack rosado dos sujetadores no llega a los 9 euros 8,99 euros nos vamos a braguitas mini estas braguitas mini pack de 2 2,99 euros saldría 1,50 euros y vamos a echar un vistazo a las tallas nos dice que de la S a la L marca Esmara algodón orgánico y de estas braguitas mini artículos para el día 6 tenemos culotes culotes veis los colores que no podemos en color negro color blanco a 2,99 euros entran dos unidades y vamos a ver las tallas también nos dice marca Esmara de la S a la L otros artículos que podemos comprar son estos culotes con encaje el pack de 2 de alta calidad con algas marinas a la hora de seleccionar las tallas van de la S a la L este tipo de de artículos de algas ya ha salido en otras ocasiones y tenemos la posibilidad de comprar online pues a 5,99 euros de la S a la L y la L es una 46,48 nos vamos a calcetines calcetines que como veis nos tenemos que dar prisa que solamente queda el 39,42 el 35,38 está agotado y está en color blanco lo podemos comprar online 4 euros dos pares este 6 de mayo sí que tendremos calcetines tobilleros que habrá 4 modelos de pack 5 pares a tan solo 3,99 euros por tanto una buena compra sale a 80 céntimos el par de calcetines tobilleros marca Esmara y tendremos los números del 35 al 42 por tanto este jueves calcetines tobilleros ya para esta época que ya va a ver si se va acercando primavera-verano pues podemos ponernos estos calcetines otros calcetines tobilleros 4 modelos de pack pues a 80 céntimos a 3,99 euros vamos a mirar a ver las tallas estos son del 39 al 46 y son de la marca Liberti y ya vamos terminando pasamos a más calcetines en este caso ajuste óptimo gracias al elastano dos pares del 39 al 42 o del 43 al 46 3,99 euros en colores gris y oscuro y también vamos a tener la posibilidad en tienda este jueves de comprar tres modelos de pack 4,99 euros de bosses que entrarían dos unidades saldría 2,50 euros a la unidad y vamos a ver las tallas las tallas irían de la M a la XL estas son las próximas ofertas para este jueves sección de ropa interior que nos vamos a encontrar recordar que también han salido nuevas ofertas a partir del día 13 tendremos el día 10 pijamas nos vemos en otro vídeo no os olvidéis suscribiros dar al like ya que de esta manera ayudáis al canal hasta la próxima chao chau 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 chau